Hola, en este vídeo quiero mostrarte cómo decorar una pavlova. El postre pavlova es una tarta hecha a base de merengue. En esta ocasión yo le estoy colocando dulce de leche, pero también podrían colocar cualquier otra crema que sea para untar. Por encima lleva chantilly o nata montada y frutas. Las frutas que lleva puedes escoger las que tú quieras. Lo importante es que sean frutas que al cortar no se oxiden, no puedes coger manzana ni ese tipo de frutas, pero cualquier fruto rojo, melocotones, ese tipo de frutas puedes usar. Lo primero que vas a hacer es un merengue, en este caso yo hice un merengue suizo. Y luego de montado le agregue nueces en trozos. En la cajita de descripción te dejo la receta. Luego de cocinar, eso se cocina aproximadamente hora y media a 100 grados centígrados. Luego de que ya esté bien sequita, la voy a sacar, voy a colocar con mi manga el dulce de leche. Lo voy a esparcir para que quede lo más plano posible y voy a untar mi nata. La nata se monta con azúcar glas y vainilla. La nata también podrías hacerla saborizada. Agrego mi nata con la manga y cubro toda la superficie. Siempre tiene que llevar nata porque la nata permite que las frutas no se deshidraten. Es distinto si yo coloco las fresas sobre el dulce de leche, pues las fresas empezarían a llorar porque el contacto con el azúcar las deshidrataría, a diferencia de si las pongo sobre una chantilly. Voy a esparcir mi crema para que me quede lo más plana posible y voy a empezar a colocar las frutas. No tienen que usar un solo tipo de frutas, pueden hacerlas combinadas, pueden llevar arándanos, mora, frambuesas, fresas. Las fresas siempre lávenlas y séquenlas, ténganlas sobre un papel absorbente que trate de eliminar el máximo de agua que tiene la fruta. Este es un postre que no puede, si es para tu casa o para algún cliente, si vendes postres, no lo puedes ofrecer para ambientes calientes. Es una tarta que tiene que estar refrigerada por la fruta y por el tema de la chantilly. Entonces siempre hay que estar pendientes cuando ofrecemos un postre en qué sitio lo vamos a consumir. Al final pueden agregar también a la fruta algún tipo de brillo. En mi Instagram tienen una receta de brillo para frutas y el brillo lo que hace es protegerla. También podrían usar alguna mermelada entre la chantilly y la fruta. Entonces es como para darle un toque diferente. Pueden hacerlo con cualquier fruto seco. Yo en este caso usé nueces, pero pueden hacerlo con almendras, con pistacho, con cualquier otra fruta. El tema del fruto seco es totalmente opcional. No es indispensable tenerlo. Pueden hacer la pablova directamente sin frutos secos si son alérgicos y solo hacer la base de merengue. El procedimiento sería el mismo. Las pablovas también las pueden hacer mini como para decorar una mesa de postres y en ese caso pues hacerlas pequeñitas y si les recomiendo rellenarlos con algún curl o mermelada por encima colocar la fruta, la chantilly y luego la fruta. Vamos a seguir decorando. A mí me gusta colocar en el centro algo que me indique que ahí es el centro porque al colocar las fresas podemos como perder un poco el centro y por ahí me voy a guiar para que me quede mejor. Esto es todo. Espero que les haya gustado, que la hagan y cualquier duda la dejan en los comentarios. Chao y nos vemos en el próximo video.